En reiterada oportunidad siempre les comento la importancia del ahorro, pero llega un momento en donde ya nosotros tenemos una buena cantidad ahorrada y te debemos comenzar a invertir. Cuando es el momento de conversar e invertir, siempre yo propongo de que tengan ahorrado al menos 6 veces lo que les cuesta vivir y luego de eso empezar a invertir consistentemente para diferentes propósitos. En algunos casos puede ser una inversión un poco más agresiva para obtener dividendos, obtener rendimientos que nos permitan tener una mejor jubilación o en algunos casos estamos buscando obtener dividendos para tener una mejor estabilidad y una mejor vida. Yo en verdad he absorbido muchas técnicas, muchos aprendizajes de diferentes personas que invierten en el mundo. Me he quedado con algunas recetas muy conservadoras en verdad, la verdad que se van a aburrir un poco con lo que les voy a mostrar. Pero quiero plasmar todo lo que les comento en los videos a través de mi portafolio para que lo identifiquen y puedan ustedes mismos tomar sus propias decisiones de la misma forma. Vamos a la pantalla para mostrarles en detalle. Mi portafolio se compone de todos estos instrumentos. Quiero decir una cosa, acá no estoy incluyendo propiedades, mucho cuidado con eso. ¿Por qué no estoy incluyendo las propiedades? Porque son activos mucho menos líquidos que estos tipos de instrumentos, ya que estos instrumentos los podemos hacer más líquidos de forma más rápida. Pero déjame decirte una cosa, las propiedades para mí se compone en una de las espaldas financieras más importantes dentro de un portafolio. Si te gustaría que habláramos también de cómo componer un portafolio con propiedades y estos instrumentos, déjamelo en los comentarios y voy a ver cómo lo podemos hacer. Y también, desde luego, si te termina gustando este video, puedo repetirlo todos los meses para que veamos cómo ha erosionado mi portafolio, porque voy a seguir invirtiendo consistentemente. El primero de estos instrumentos, este CFI ETFCC, es un ETF que invierte en bonos nacionales. Ya voy a hacer un videíto respecto a esto. La mayoría de estos bonos son bonos bancarios, son bonos de deuda nacional. Muchos de ellos deuda en UF. ¿Por qué tengo la mayor posición de 22,7%? Porque aquí puse mi fondo de emergencias. Lo puse en un ETF de bonos de bancos. ¿Qué quiere decir esto? La gracia que yo estoy mostrando acá es que gran parte de mi portafolio tiene que ser un portafolio conservador. ¿Para qué? Para esos momentos que el mercado está en llamas y tú tengas un imprevisto y necesites dinero, bueno, aquí puedes recurrir de él. Luego viene Cefin Rentas. Mi posición que ha tenido unos rendimientos maravillosos. Tengo un rendimiento de un 30% sobre estas inversiones desde que comencé a invertir. Y la verdad que ha sido increíble. No quiero decir de que hoy, que ojalá me hubiese querido invertir más, porque no, o sea, es que en verdad le he puesto hartas lucas. He tenido rendimiento fabuloso. Creo que está bien con todo lo que ha pasado. Me encantan los dividendos que está pagando. De hecho, solamente con los dividendos que me entrega ya tengo unas vacaciones gratuitas todos los años. Es un instrumento que lo amo muchísimo. Me encanta. No voy a vender estas posiciones nunca. Y ojalá nunca se termine este fondo. Siguiente es un money market en CLP, o sea, en moneda nacional. ¿Por qué tengo esa cantidad de dinero en un money market? Bueno, te lo voy a contar. Toda la deuda en las tarjetas de crédito, o sea, y no es menor, es harta deuda. En verdad es harta deuda, para que sea un 10%, no puede ser poca plata. Toda la deuda que tengo en la tarjeta de crédito la tengo respaldada en un money market. ¿Por qué razón? O sea, cada vez que yo compro algo, tengo que tener esa misma cantidad de dinero en el money market. Porque así, en el momento de que yo tenga que pagar esa deuda, voy a tener el dinero invertido en money market y me va a estar dando rendimiento. Quiero que entiendan, las tarjetas de crédito son un crédito blando de hasta 45 días sin intereses. Entonces, si tú pones ese dinero que ya tienes para pagar esa tarjeta en un fondo money market, mágicamente tú vas a tener un rendimiento adicional a lo que tú estás utilizando en la tarjeta de crédito. Te hago un resumen, imagínate que un día tú vas a comprar un televisor, te sale 200 mil pesos, pagas con tu tarjeta y pagas exactamente el día 1 después del vencimiento de la tarjeta. Desde ese día van a correr 45 días, en donde tú vas a tener que pagar la tarjeta. O sea, vas a pagar esos 200 mil pesos 45 días después. Paralelamente, yo pongo otros 200 mil pesos en un fondo money market que me está rindiendo aproximadamente, no tengo la cifra exacta, pero hoy debería estar rindiendo un 0.5% mensual. 0.5% mensual de 200 mil pesos, estamos hablando de que son mil pesos. Poquito, sí, es bastante poco, la verdad que no es mucho dinero, pero pesito a pesito se va formando una cosa interesante. Imagínate que no son 200 mil pesos, sino que son 5 millones. Ya la cosa cambia, el número es un poquito más distinto. Y eso es mensual, todos los meses. O sea, que además del cashback de las tarjetas de crédito, nosotros estamos teniendo un beneficio adicional por guardar ese dinero en un instrumento como un money market. Y además nos estamos protegiendo porque piensa, ¿qué pasa si yo pierdo mi trabajo? No es mi caso, no puedo perder mi trabajo porque no me pueden echar. Pero imagínate tú que tú estás trabajando como dependiente. ¿Qué pasa si a ti te despiden? Tú ya tienes el dinero para costear tus deudas de la tarjeta de crédito inmediatamente, sin ningún problema. Puedes aminorizar tu carga de gasto mensual y puedes salir a flote muy rápido y te puedes dar el lujo simplemente de no volver a trabajar como me pasó a mí. O buscar una alternativa mucho más amigable de trabajo por un menor ingreso incluso. Este tipo de inversiones son las que te dan una espalda para tomar decisiones en tu vida. Puedes tener mucha más tranquilidad. Luego vienen las criptomonedas. Tremendo, o sea, ¿qué te puedo decir? Dentro de las inversiones de riesgo, en el tercer lugar están criptomonedas. O sea, un 10,9% que es igual al fondo de money market que tengo, están las criptos. La verdad que no tengo una sensación de estar contento con las inversiones en criptomonedas. Tengo ganas de venderlas. Estoy esperando el momento preciso para poder venderlas. Espero venderlas pronto. Actualmente si me preguntas si he ganado o perdió con las criptos, estoy empatado. Lamentablemente quiero decir que he empatado porque con todas las otras inversiones que tengo me ha ido súper bien con esta cartera. Así que no puedo estar contento con las criptos porque es lo que más mal me ha ido. Luego vienen dinero en efectivo. ¿Por qué dinero en efectivo? ¿Por qué no lo tengo en money market? Bueno, porque estoy comprando. Entonces necesito mantener una cierta cantidad de dinero en efectivo para estar comprando y dando vuelta al dinero. No es lo habitual. No es lo habitual que tenga dinero en efectivo. Pero sí te puedo decir de que un 7,2% de mi portafolio en dinero en efectivo es alto. No debería tener tanta plata. En verdad no debería tener tanta plata en efectivo. Luego viene Meta. Meta, esto es el holding de Facebook, Instagram, Whatsapp. Toda esa empresota que me encanta, me fascina. La encuentro maravillosa. Quiero comprar más de Meta. Quiero ser súper honesto. Quiero seguir comprando Meta. Recuerden que esta no es una recomendación de inversión. En ningún momento estoy recomendando comprar. Pero sí, me encanta esta empresa. He tenido excelentes retornos. Excelentes rendimientos. Creo que ha sido lo que mejor me ha ido en todas las inversiones que he hecho. Quiero seguir comprando Meta. En verdad quiero seguir comprando. Luego viene un money market en dólares. ¿Por qué un money market en dólares? Para los que no saben, no es que yo esté comprando dólares constantemente y guardando. No, no, no. Yo un tiempo estuve recibiendo dineros por remuneraciones en dólares. Por algunos trabajitos que hacía en el extranjero, me llegaban unas luguitas en dólares. Pero esos dólares nunca los usé. Y he juntado una cierta cantidad que nunca la he vendido. Pero si la he sacado, de repente saco ese dinero. Muy pocas veces lo saco. Y lo utilizo para viajes, por lo general. O sea, se podría decir de acá está mi fondo de vacaciones. De aquí yo saco dinero para irme de vacaciones. Que lo encuentro... Ojalá que todos hicieran eso. Que nadie tenga que incurrir en deuda cada vez que tenga que irse de vacaciones. Creo que es un terrible error. Tener un fondito de vacaciones es lo mejor que puedes hacer. Y no te estoy diciendo de que te gastes el fondo de vacaciones. Muchas veces esto es un respaldo para poder recurrir y pagarte tus vacaciones. Y en caso de que no puedas pagarlo y te veas en una emergencia. Bueno, acá está el dinero. Luego viene el CFM Divo. Que tengo un 6,4%. Para los que no saben lo que es el CFM Divo. Es un ETF que invierte en acciones del Ipsa. Y invierte en acciones que solamente pagan dividendos. Actualmente, si nosotros hubiesen invertido 100 pesos hace un año atrás. Estaría dando hoy en día un 7% rendimiento en dividendos. Ojo con eso. Que es muy distinto a lo que sube y baja. En dividendos. Los dividendos te llegan directamente a la cuenta corriente. Que eso es maravilloso. Ahora, 6,4%. Esta posición yo la he ido bajando. ¿Por qué razón la he ido bajando? Porque mi corredora de bolsa me mejoró la categoría como cliente. Y ahora me cobra mucho menos por comprar acciones. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Y me sale mucho más barato porque el CFM Divo tiene una comisión de 0,6% IVA incluido. Y me sale mucho más barato comprar la acción directamente que tiene el Divo. Y mantener la acción para siempre. Así que, lo que voy a hacer. Y de hecho, de todos los instrumentos que tiene el Divo. La bolsa de Santiago está disponibilizado. La cartera actual que tiene el Divo. Y acá te lo voy a mostrar. Y acá está el peso de cada una de las componentes que tiene el Divo. Esto va cambiando, lógicamente, va cambiando prácticamente todos los días. Van comprando y vendiendo posiciones. Y estas son todas las acciones que tiene el Divo. O sea, cuando tú compras una cuota del Divo, estás comprando todos estos instrumentos. Y cada uno tiene un porcentaje distinto de rendimiento en dividendo. Porque esa es la gracia del Divo, tener rendimiento. Y el que más me gusta, sinceramente, ha sido el Banco de Chile. Por lo que quise cambiar la posición, la misma posición que tengo en el Divo. La quise cambiar completamente por el Banco de Chile. Es por eso que estoy aumentando mi posición en el Banco de Chile. Que está un poquito más bajito. Después voy a hablar de eso. Y estoy bajando mi exposición en el Divo. O sea, yo voy a vender todo lo que tengo en el Divo para pasar al Chile. Hice un videito que te lo voy a dejar en las tarjetitas. Para que lo veas, que es sobre el Divo. Ahí te explico de qué se trata el Divo. Qué acciones lo componen. Cuáles han sido los rendimientos que ha tenido en el último periodo. Y, en verdad, creo que es un excelente, pero excelente instrumento. Si es que tú no sabes cómo comenzar. En dónde partir en este mundo de las inversiones. Sobre todo que es muy difícil tomar una decisión considerando los altos costos que tiene comprar acciones en algunas corredoras. El Divo, para que sepas, como siempre lo comento, tiene una comisión de compra-venta de cero pesos. Cero pesos. Si compras mínimo 30 mil pesos chilenos. Y todos me dicen lo mismo. Que cuando yo les digo inviertan en acciones, inviertan en ETF. Me dicen, no, es que eso es muy riesgoso. Oye, no tiene nada de riesgoso meter 30 lucas mensuales. Nada de riesgoso. ¿Qué vas a perder? Partan con algo chiquitito. No tienen que ser a tonta y a loca y partir con 5 millones de pesos. Partan con algo significativamente pequeño. Y de a poquito van a ir aumentando esa posición. Esa posición. Créeme que va a cambiar tu percepción de la renta variable luego que inviertas de esa forma. Lógicamente va a tener altos y bajos. Pero esto siempre tienes que mirarlo a largo plazo. Yo tengo una filosofía muy especial respecto a los instrumentos que pagan dividendos. Dinero que entra en un instrumento de dividendos no sale nunca más. A no ser que lo cambies por otro instrumento de dividendos. Y eso estoy haciendo. Lo estoy cambiando por acciones del Banco Chile. Luego viene el CFI ETF CD. ¿Qué es esto? Bueno, otro invento raro. Este es un ETF. Un ETF muy similar al fondo Money Market. Muy similar, sí, pero muy parecido. Enviante en pagarés y depósitos a plazo. Y tengo una exposición de un 5,8%. Es bastante, yo te diría, porque tengo este acá. También tengo el Money Market acá. Y tengo plata chilena. O sea, se podría decir que tengo un portafolio que está muy cargado la renta fija. Quisiera que se cargara un poco más la renta variable. Pero de a poquito voy lanzándome para allá. No estoy tan acostumbrado, en verdad, a comprar constantemente de forma tan agresiva. Entonces quiero ir con calma. No quiero meter plata de una. Esto debería cambiar el otro mes. Debería ser un portafolio un poco más agresivo. Y si a ti te gustaría volver a ver este video, pero con la actualización y los cambios. Déjamelo en los comentarios porque quiero saber qué te pareció este video. Luego viene Alphabet. ¿Qué es Alphabet? Son las acciones de Google. Literalmente de Google. El holding de Google. Y tengo una exposición de un 4,6%. También he tenido maravillosos retornos con este instrumento. Ha sido fantástico. Cuando partí lo agarré en muy mal momento, en verdad. Porque se pegó justo un bajón. Pero ahora se recuperó y siempre fui duro. Fui súper constante y resiliente cuando este instrumento bajó. O sea, no me preocupé. Simplemente dejé que hiciera su trabajo y seguí los mejores consejos de los inversionistas profesionales. No puedes pensar en comprar y después vender antes de los primeros seis meses. Siempre hay que mantenerse a largo plazo y confiar en tus decisiones. Luego vienen acciones del Banco de Chile. ¿Y por qué elegí acciones del Banco de Chile? El Banco de Chile tiene unos rendimientos de dividendos aproximadamente de un 7% al año. Eso en años anteriores ha sido un poquito más. Es una empresa que ha sido tan constante en el pago de dividendos que sin duda no puedo pensar en una mejor empresa para invertir en Chile. Actualmente no sé si voy a seguir invirtiendo en más empresas chilenas. No lo tengo claro. Quizás voy a traer novedades en los próximos periodos. Pero me voy a quedar por ahora con traspasar todas las acciones del CFM Divo al Banco de Chile por ahora. Por ahora. Y finalmente tengo una pequeña porción de dólares. Una pequeña porción de dólares. O sea, no es tan pequeña. Pero igual es una parte pequeña de dólares que tengo guardado. Que deberían estar en un money market de dólares. Pero no lo están. Tan como dinero en efectivo. Así que en el futuro debería tomar este dinero. Pasarlo a un money market de dólares. Ya. Para que lo tengamos presente. Claro, este portafolio que está acá es bastante complejo. Yo lo veo. Tiene muchos instrumentos. Me cuesta en tener un resumen de esto. Y claro, te quise hacer también un resumen. Y este resumen contiene cómo está diversificado este portafolio de acuerdo a el nivel de riesgo. Quise poner renta variable. Dividi cripto. Dinero en efectivo. Y finalmente renta fija. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? En renta variable yo tengo un 35%. Acá está Divo, Banco de Chile, Sefin Rentas, Google, Meta y no sé si se me olvidó algo más. Lo que va a pasar esto, a medida que vaya pasando el tiempo. Yo debería empezar a aumentar esta posición en renta variable cada vez que pase más el tiempo. A no ser de que se me ocurra la tremenda locura de encontrar un departamento y comprarme otra propiedad que también lo veo posible. Lo veo posible y interrumpa el crecimiento del portafolio de renta variable. Porque claro, yo sigo pensando, sigo con la idea de que una propiedad va a ser mucho mejor. Por lo menos con mi capacidad que tengo. Sé que le puedo sacar mucho mejor rendimiento a una propiedad. El problema es que tengo que tener el financiamiento para poder obtener esa propiedad que me encantaría poder sacarle más lucas. Pero una vez que ocurra ese fenómeno de obtener financiamiento, claro, yo voy a irme por la propiedad. Renta variable tenemos un 35%. Cripto un 11%. 11% yo no lo encuentro poco para un portafolio de cripto. Creo que un 10% dentro de nuestros portafolios en criptomonedas está bien. Más que eso creo que es excesivo. Es tan volátil esta cuestión. ¿Podríamos hacernos ricos? Que puede que no. Sería muy conservador en esto. 10% creo que estamos bien ahí. Para los fans de las criptomonedas, yo no voy a comprar más cripto. Ya pasó mi época de criptomonedas. Ya que también tengo dinero en efectivo. Acá está dólares y pesos chilenos. Y finalmente renta fija. Renta fija porque hay tanta renta fija por lo mismo que les comenté. Yo siento que me siento mucho más tranquilo y ya me han pasado tantos problemas. Te prometo que... Y en los peores momentos me llegan los problemas y no tengo dinero. Eso es lo peor. Y cuando no tengo dinero, ¿qué es lo que pasa? Tengo que ir a ver mis posiciones que están en renta variable y salir a vender. El problema es que cuando tengo que salir a vender, por ley de Murphy, ocurre que cuando me llegan los problemas es cuando el mercado está más malo y tengo que vender barato. Y ya me he pasado varias veces. Ya me aburrí de eso y estoy convencido, completamente convencido, de que si queremos invertir y estar contentos y saludables financieramente, tenemos que tener un gran porcentaje de nuestro portafolio en renta fija. Depósitos a plazo, money market, pueden ser bonos, pueden ser ahorro en UEF. Hay muchos sabores, colores para estos instrumentos. Pero tiene que estar con una exposición en renta fija para que tú tengas tranquilidad absoluta. Bien con eso. Ocurre otra cosa y de hecho esto cuando lo hice ahora yo dije, ¡Uy! Detalle, advertencia aquí. Hice un portafolio dividido por tipo de divisa. Aquí cambia un poquito la cosa porque cachate que el tipo de divisa nos dice qué tan expuesto está nuestro portafolio a variables internas. Entonces, mi portafolio actualmente está expuesto en un 70% a variables internas. Eso quiere decir, si hay problemas políticos, nacionales, en torno, o devaluaciones de moneda como lo que está ocurriendo actualmente que hemos visto nuestra moneda considerablemente devaluada con respecto al dólar, mi portafolio también corre un cierto peligro. Entonces, ¿qué yo tendría que ver? Y tendría que ser algo muy balanceado. Yo tendría que aumentar mi proporción de portafolio en dólares. Entonces, eso es lo que voy a hacer. Me gustaría mucho, como esto tiene un 11, me gustaría que esto fuera 45-45. O sea, que tenga una patita en Chile, un 45%, y otro 45% en dólar. Eso sería muy bueno. Bueno, quizás, tal vez, meter un poco de euro. Hay algunas acciones en Europa que me llaman mucho la atención. Por ejemplo, Louis Vuitton. Me encanta esa acción. La encuentro muy interesante. Muy, muy interesante. Tal vez me podría involucrar también al mercado europeo, pero no estoy seguro aún. Quizás no estoy listo aún. Pero, por lo menos, quiero pensar de que, luego de esta exposición, de ver este gráfico de exposición, de cómo se ve expuesto mi portafolio, definitivamente quiero aumentar la exposición en dólares. Bien, espero que te haya gustado este video. Te prometo que, si me dices en los comentarios que quieres ver esto todos los meses, cómo va evolucionando este portafolio, lo voy a hacer. Porque, en verdad, me encantaría volver a repetir este video y hacerlo todos los meses. Y si te gusta y, en verdad, lo aprecias, con mayor razón, lo voy a hacer. Bueno, no puedo terminar un video sin agradecerle a todos los miembros de la comunidad que, con su pequeña colaboración, haciéndose miembros desde 500 pesitos, me han ayudado a seguir haciendo contenido de calidad. También te quiero invitar a darle like al video, a compartirlo con algún amigo que le pueda interesar y a suscribirte al canal si es que aún no estás suscrito. Con eso, te mando un tremendo abrazo y te deseo muy felices compras. Que estés muy bien. Chao. Chau. 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 Chau.